No puedo creer que mis hijos regresen a visitar el escenario con Sir Fredel Solo es porque está en el show Porque es grande, es fuerte, valiente, barronil Cuando esté en el show, después de mi audición, Bernadette pensará que soy un héroe también Sí, después de la audición Puedes preguntarle a George Este tipo sabe cada línea del show Él sabe más sobre piratas que el mismo Bocan Negra ¡Ya le salieron raíces! ¿Y por qué no lo intentó? Sí, George, ¿por qué no audicionaste? Nunca hubiera funcionado, no soy del tipo adecuado ¿Ya lo ves? Perdón, disculpe, señor, pero la función de hoy ya terminó ¿Dije que ya terminó el show? La hora ya se acerca El llamado será hecho La aventura espera Aunque puedan tropezar, el cangrejo les mostrará la luz Cuando la adversidad los quiera devorar, una palanca los dejará libres Cuando la esperanza se haya ido La ayuda vendrá desde arriba en la forma de... De burros ¿Eh? Tengan cuidado, amigos El escenario está puesto para los héroes Ahora El cangrejo de la adversidad devorará burros ¿De qué estaría hablando? ¡No! ¡No!